Buenos días a todos, bienvenidos. Pues, como ven, estamos reunidos para una ocasión, yo diría, muy especial. Irma Berman cumpliría en 10 días 100 años y realmente es algo que vale la pena conmemorar. Como se veía aquí en el Cine Minuto, sin duda es uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine y para, digamos, presentar este ciclo que se va a estar exhibiendo durante los próximos meses. Nelson, Julio, muchas gracias por facilitarnos este espacio, su espacio para realizar esta presentación. Pues ya lo comentó Nelson, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de esta presentación, la presentación de una retrospectiva de uno de los directores más influyentes en la historia del cine. Lo poco que se ve aquí en este Cine Minuto se ve impresionante. Muchos conocemos algunas de sus películas, la mayoría de sus películas, pero verlas en pantalla grande es una experiencia inigualable. Y para nosotros, Casa de Arte Cinemex es un proyecto que ha hecho un esfuerzo importante por mantener vigente una oferta fílmica, cultural, distinta a lo que normalmente podemos encontrar en salas de cine comerciales. Esta retrospectiva de 10 películas inicia el próximo 7 de julio y a lo largo de julio a noviembre haremos la presentación de dos películas por mes. Quisiera agradecer a Cinemex por esta colaboración, a la Cineteca por todo su apoyo y a la Embajada de Suecia por su complicidad. Este es un evento inigualable, es una ocasión que de verdad vale la pena marcar en el calendario. Lo que haremos por parte de la Cátedra Berman es aderezar estas proyecciones con unas charlas especiales en donde cada una de estas películas pueda ser complementada por la visión y la mirada de figuras muy relevantes para la cultura en este país. De forma que he estado visionado, que puede ser desde alguien que conoce de pe a pa la filmografía de Berman o de gente de una nueva generación que tendrá la oportunidad de descubrir al maestro en pantalla grande. ¡Gracias! ¡Gracias!